A continuación, Anzuategui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Anzuategui Televisión Anzuategui Televisión no se hace responsable por los comentarios. Hace varios días, el 23 y 24 de mayo, hubo la Expoferia 2024 en Caracas. Expoferia Industria. Expoferia Industria en Caracas, el 23 y 24 de mayo. Bueno, un saludo Héctor a nuestra audiencia, a tu audiencia. Bueno, Rafael, agradecido por esta invitación. Siempre es muy provechoso estos momentos porque por medio de este prestigioso programa damos a conocer las actividades que está generando la industria privada a nivel nacional. Y de alguna manera damos a conocer a la luz pública el esfuerzo que está haciendo cada empresario desde su trinchera de trabajo en función de, bueno, impulsar la economía del país. Sí, Héctor, ¿cómo va la recuperación económica industrial ahorita en estos momentos? Sí, mira, aquí cada uno de los empresarios está haciendo un esfuerzo grande, particular, para mantener nuestros espacios productivos en plena operatividad. Ha habido, después de la pandemia, no se puede dejar de hablar de las sanciones coercitivas, unilaterales, que también son un freno que le tiene a la economía y el desarrollo a las industrias públicas y privadas. Sin embargo, venimos con esfuerzo propio, pues cada uno de manera particular, desarrollando la industria, el comercio, las empresas prestadoras de servicios. Tenemos ahorita ciertas fallas en suministro de energía eléctrica, también hay que decirlo, muy puntual en el tema combustible. Pero, sin embargo, no es que lo diga yo, se ha visto, se ha visto la recuperación, pues a medida de que van pasando los meses de la economía en nuestro país y en nuestro estado. Algo que comentaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el marco de la Expo Fed Industria, en su ponencia, que enero, enero de 2024, el primer trimestre, que generalmente son meses de contracción económica, son meses inflacionarios, son meses... Ha sido, ha sido enero de 2024, de verdad, ha sido un enero atípico, porque hubo crecimiento, siendo enero, como todos sabemos, un mes malo, como lo llaman popularmente. Sí, bueno Héctor, fíjate, hubo la Expo Fed Industria ahorita en mayo del 23-24, pero antes sabemos que estuviste en representación prácticamente del empresariado venezolano en la República de China, como decirle, en el estado de Chandón, en la provincia de Chandón, una de las provincias más grandes, más productivas. ¿Pudiéramos hacer un balance de ese... Sí, bueno, de verdad que, bueno, agradecido por la invitación del ciudadano gobernador del estado Anzuategui y del ministro de Agricultura de Venezuela, Wilmar Castro, por la invitación y tomar en cuenta al empresariado de Anzuategui y especialmente yo como presidente de Fed Industria Anzuategui, miembro del consejo consultivo estadal de la zona económica especial. Entonces, de verdad fue un viaje muy provechoso, porque primero intercambiamos saberes, nos pudimos dar cuenta en algunas visitas que hicimos a fábricas, fuimos a la Feria Mundial de Hortalizas, donde vimos nuevas tecnologías en cuanto a los cultivos de hortalizas en espacios controlados. De manera que vemos la voluntad del gobierno nacional, regional y municipal para buscar que el empresariado y el sector público tomen modelos exitosos, modelos productivos para ser replicados en nuestro país. Y, bueno, te puedo decir, Chandón tiene 101 millones de habitantes y es una provincia que se está hermanando con Anzuategui y Monagas, ok, para intercambio comercial, cultural, tecnológico y, muy importante, ya se decidió que se va a ampliar ese hermanamiento y se van a incluir parte del Estado Huarico, el Estado Bolívar, el Estado del Tamacuro y, por supuesto, Sucre. Entonces, aquí vamos a tener un gran polo de desarrollo, acompañado de la mano con nuestros hermanos chinos y, bueno, y las políticas públicas y económicas del Ejecutivo Nacional para emprender desarrollo a nivel de estos cinco estados orientales en el tema agrícola. Acabo de destacar, Rafael, que la provincia de Chandón es una de las potencias agrícolas particularmente en el mundo. No es casualidad que lo de nosotros sea una zona económica especial agroproductiva y nos estén hermanando con la provincia de Chandón que, por ejemplo, te puedo decir, fuimos una fábrica de tractor que hace 150 tractores diarios, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, hay una capacidad la cual nosotros necesitamos acá replicar ciertos modelos para nosotros transformar nuestra agricultura en función de hacerla optimizar costos y aumentar producción. Entonces, ese marco, en el marco del hermanamiento con la República Popular China, específicamente la provincia de Chandón, de verdad que, bueno, ha generado mucha ansiedad en la población, mucha ansiedad en el empresariado, pero bueno, también, como les digo, todo tiene su procedimiento. Hay que irnos preparando porque hay que primero estudiar, antes de pensar qué producto podemos exportar a China, tenemos que estudiar de qué manera hacen negocio los chinos. ¿Ok? No, tampoco se puede hacer las cosas así como improvisadas, ¿no? Hay que ir estudiando el tema y se hicieron muy buenos contactos por allá. Mira, en estos días conversaba con un equipo de empresarios, de pequeños y medianos empresarios, y bueno, un grupo que estábamos reunidos anoche en un sitio y conversábamos y hablábamos de los procesos y los tiempos. Todo es un proceso, todo es un proceso, pero ese proceso también significa tiempo. Y tú les agregas un elemento más, que es a la vez capacitación. No podemos impulsar nada si no pasamos por el proceso, el tiempo y la capacitación. Todo está supeditado. O sea, lo que tenemos es que montarnos en la ola de lo que fue ese viaje a Chandón y lo que es ese hermanamiento, como lo llama. Realmente, Héctor, hay algo bien interesante con respecto a esto también, pero lo voy a dejar para que lo desarrollemos en el próximo corte, que es cómo se va a desarrollar paralelamente lo que es la producción de fertilizantes, porque lo que es la petroquímica en sí, tenemos la petroquímica aquí. O sea, esto va a repercutir en la petroquímica, todo este desarrollo agrícola. ¿Sí, verdad? Sí, la industria petroquímica en Venezuela se ha ido fortaleciendo y pienso yo, buscando también ese norte del comercio binacional china, las islas del Caribe, aquí hay otros mercados que incluso la industria petroquímica venezolana impacta con su producto, que más que todo es la fuente de nitrógeno, que es la uria, una de las mejores urias del mundo. Aquí creo que estamos preparados para eso, lo que tenemos es que no descuidar la preparación, la formación y, bueno, tener nuestras fábricas a punto para ir avanzando y tener, bueno, capacidad de respuesta. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos por Anzuategui Televisión, aclarando conceptos. Ya regresa. ¡Gracias!